¡Suscríbete! Te faltan las gomas Hola Bueno, fíjense cómo están sacando el agua de las casas, ¿no? Mucha gente no quiere hablar, obviamente Está muy enojada la gente Es impresionante Yo te estoy mostrando un poquito acá Vecinos que están desde temprano Hola, ¿cómo andás? ¿Sos acá de la zona? Sí, vivo acá a la vuelta ¿Cómo te encontraste tu casa? No, mirá, yo por suerte en la esquina donde estoy yo Echeverría y Pacheco no se inundó tanto Pero salimos con mi señora y mi hija a dar una vuelta Y cuando regresamos vimos que estaba mucho movimiento de gente Y me llamó la atención Vinimos a ver acá qué pasaba y un desastre, la verdad que Nunca había algo igual Desastre es una buena palabra, chicos Para definir lo que está pasando en esta zona La gente se nos acerca cuando estamos fuera del aire Para contarnos un poco la indignación que siente Que esperan que venga algún funcionario Para darle alguna respuesta Ustedes miren cómo quedan en los interiores de los autos No sé si ustedes lo pueden ver, Leito, Vero Mirá cómo quedó, por ejemplo, este auto Y la verdad que les voy a mostrar uno y mil autos Lo que pasa es que uno piensa, si me pasara a mí Yo me imagino con mi auto encontrarte con esto Te levantás, estás mirando a Eme, ves esto y salís a la calle Y vos te encontrás con tu auto totalmente destruido O sea, es algo... Diego, pero qué te pasa vos que estás ahí en el lugar de los hechos Qué sensación tenés de la gente que le está pasando esas cosas Tanto en un local como en su auto o en su vereda toda rota ¿Qué sensación percibís ahí? No, no, mucha gente directamente, por ejemplo, los chicos del taller de ahí Me dijeron, por favor, no queremos hablar Solamente te pido que digas que queremos que pase algo Porque mañana después no se acuerdan de nosotros Claro, hoy paró de llover, mañana sale el sol Pero los destrozos que le ocasionaron a esta gente No se cubren de un día para el otro Es una inversión de dinero muy grande Realmente son destrozos... Ustedes vieron la inmobiliaria Son destrozos totales, ¿no? Totales O sea, es... Lamentablemente lo máximo que van a lograr es una remuneración económica Si es que la logran Algún juicio por medio si es que lo logran Y a la larga, ¿no? Y a la larga Lamentablemente la mala noticia es que si dentro de 48 horas vuelve a llover Va a pasar lo mismo Esa es la gran mala noticia para todos los ciudadanos de Buenos Aires Leo, me parece que lo que dice Diego Y un poco lo que le transmite la gente Está bueno También como comunicadores no hay que hacer como una autocrítica A ver, hoy la tormenta, la lluvia y todos estos lugares Tienen como sus 15 minutos de fama ¿Qué pasa después de todo eso? Digamos, hace un mes y medio volvíamos a hablar Nosotros mostrábamos de la tormenta, de lugares Pero ¿cuánto más querés hacer? No, pero digo... No, no, pero digo una autocrítica de un seguimiento Tiene razón Pia lo que dice Que en realidad son temas que producen gran impacto Porque visualmente, digo... Y está bien Es como morboso mezclado con interesante, ¿no? Es decirle de descarga después Pero pará, quiero entender Vos lo que decís es que... Que no hay un seguimiento después de los medios Como para poner presión para que esto se modifique Ahora En lo cotidiano Sin faltarle respeto a nadie, ¿no? Supongamos que yo estoy en el gobierno Y veo esto hoy ¿Yo puedo hacerme el boludo y olvidarme 15 días De que pasó esto a la gente? Yo puedo hacerme el gil y pensar que antecae... Pero evidentemente es lo que ocurre Pero digo, por eso, ¿pero qué necesito? Que cae en un... Por supuesto que tiene cobertura periodística Y porque es una fatalidad Pero digamos... Pero por eso digo... No debería necesitar más que esto Está bien, pero nuestra autocrítica También sería buena decir Bueno, a ver, ¿qué pasa en una semana? ¿Qué pasó en el lugar? ¿Qué le pasó al tipo que se rompió el auto? No, pero yo, disculpe, porque yo pienso al revés Yo pienso que gracias a la televisión Que nosotros estamos mostrando todo esto Gracias a Dios que podemos mostrar esto Pero no pasa nada después Está bien, pero no queda mano del medio O sea, digo... El periodista no es el que tiene que hacer Por eso estoy proponiendo una autocrítica Como recién decían a Diego No, que la autocrítica la hagan los políticos Que la autocrítica... Yo lo digo como comunicador social Y lo que decía recién Diego Que le decía una persona que estaba ahí Che, bueno, a ver, transmitan esto A ver qué podemos hacer Y después sigámoslo A ver cómo ocurre cuando se hacen seguimientos Como ocurre muchas veces con los trenes Con diferentes historias que han ocurrido terribles Donde se hace un seguimiento Y después tampoco se modifican las situaciones Está bien, pero son como distintos eslabones Una es mostrar la realidad Que es lo que pasa con el tema de la inundación El famoso caso de la casa de las telas De esa esquina de Cabildo Que siempre se muestra y la gente tiene que vender Muy barato todo lo que tienen ahí Porque se les llena de agua Y después, bueno Es el que está encargado De tener que resolver estas cosas Mirarlo, darle vergüenza Y poner manos a la obra Porque el objetivo es eso Sí, a mí me parece que debería Claro, justamente a los que está dirigido Esta cobertura En el momento que fuere Y sin mucho más Tienen que tomar cartas en el asunto Y hacerlo Porque la gente es la que vota Para que se mejoren las cosas Y vivir en un lugar normal Muy bien Moranzoni, vamos con vos Bueno chicos Vamos a seguir un rato más desde el lugar Son varios los testimonios Que se me acercan Y todos me dicen lo mismo Por favor Que alguien haga algo Obviamente Cada uno hágase cargo De quien es ese alguien Simplemente los que les puedo decir Yo desde acá Que este lugar Realmente está totalmente destruido Y son muchos los damnificados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.